está aquí en el estudio, Fulgencio Hinojosa Álvarez, el, bueno, primero lo presentamos, le aplaudimos y luego ya, les digo bien. Oye, eh, quiero decir que Fulgencio, en los, así, si de repente le dices, ¿No? A cierto, a cierto como grupo de personas, ¿No? Fulgencio Hinojosa, Fulgencio Hinojosa, ah, el Ful, ¿No? El Ful. El más conocido por el Ful. Eres más conocido como el Ful. Y a veces les digo, más corto y menos feo. No me escuche mi papá, por favor. Es el Ful que está con nosotros. El Ful. Es empresario, fue dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Irapuato, fuiste regidor por el PRI, has estado en las juventudes priistas desde, yo creo que desde Estados Pañales, ¿No? Hace poquito, lo de los jóvenes, ¿Eh? Sí, hace poquito, ya no estás en las juventudes. Ya no, pero que todavía seguimos apoyando. ¿Cuántos años tienes? Cuarenta y cuatro. No, ya no estás en las juventudes. Ya no, pero mira, para que veas. Pero sí empezaste en el Frente Juvenil Revolucionario, ¿No? Sí, exactamente. Cuando existía el Frente Juvenil Revolucionario, a mis diecinueve años, más o menos. Exactamente. Diecinueve. Cuando era el Frente Juvenil, fíjate. Desde entonces estás en el PRI. Sí, exactamente. Y sigues en el PRI. Y seguimos y seguimos. Eres de los que se quedó en el PRI. Y de hueso colorado. Porque muchos se fueron. Exacto. Ya ves, Yulma se fue hasta Movimiento Ciudadano, que es de tu generación. Sí, exactamente. Yulma empezó como un año después que yo. Ella empezó a participar en el Frente Juvenil también. Ajá. Exactamente. Y aparte de ella, muchos más. Sí, muchos más se fueron. Y que no los queremos de regreso, ¿eh? Ajá. No. Ni a Yulma. Yulma es muy amiga, pero bueno, ya tomó sus propias decisiones y creo que ella está conduciéndose de la forma en como ella cree que es lo correcto. Ok. Se respeta, aunque no compartimos el proyecto, ¿no? Ni la visión. Este, bueno, ¿quién más se fue? Jorge Luis Martínez Nava, también se fue. Muy buen amigo. ¿No ha vuelto? ¿Perdón? ¿No ha vuelto? No ha vuelto, pero somos aliados en esta ocasión. Ya ves que hay una alianza a nivel nacional donde estamos los tres partidos juntos. A ver, ahorita hablamos de las alianzas, pero sígueme platicando de dónde has andado. A ver. Sí. Entonces te quedaste en el PRI. Exacto. Pero me dijiste, estoy y estaré y seguiré en el PRI. Y seguiremos en el PRI. Hasta el final. Yo te garantizo que sí, porque hemos tenido muy buenas propuestas y la verdad es que no hemos tomado por eso. Creo que uno hay que ser coherente con lo que siente, dice y hace. No únicamente con lo que haces y dices. Hay quien dice que ya esta es la última y nos vamos, ¿eh? Yo creo que fíjate que puede haber una gran sorpresa, ¿eh? Puede haber una gran sorpresa. Todo mundo piensa que a lo mejor esta es la última y nos vamos, pero este es cíclico. Así decían cuando la ola Fox en el 2000, no sé si recuerdas, que nos veían totalmente desaparecidos en el país, ¿no? Y hubo un ciclo donde obviamente hubo dos sexenios panistas, luego tuvimos uno PRI y luego volvió a hacer obviamente acciones, no, después del PRI, pues en este caso fue el Obrador, ¿no? Pero esto ha sido muy cíclico y creo que en este escenario lo que sí hemos tenido que hacer es adaptarnos a la actualidad, ¿no? A las circunstancias actuales y que obviamente la sociedad en México no es lo mismo, ¿no? Los periodistas y los partidos no somos los mismos. Las alianzas tienen un gran objetivo, más allá que el tema de ir a alianza por partidos, es por un futuro hacia nuestro país, ¿no? Que se tienen que ver cómo son las herramientas para poder rescatar a nuestro país del rumbo que está o que visualizamos nosotros desde nuestra perspectiva que va tan incorrectamente en este momento por parte de las políticas federales, ¿no? Fíjate que ahorita que hablabas y que mencionaste al presidente López Obrador, bueno, la mañanera la ha empleado casi todos los días para decir que va a dejar el mejor sistema de salud del mundo y hablando en temas de salud, si estuviéramos en un hospital de esos de los como los de Islandia, Dinamarca o los que nos dicen que vamos a tener el mejor sistema de salud, hablando en términos de hospitales, ¿el PRI dónde está? ¿Está en piso? ¿Está en urgencias? ¿Está en terapia intermedia? ¿O está en terapia intensiva? ¿O nomás anda en observación? Estamos en la recuperación para dar una sorpresa. Muy bien. Eso me queda claro, se está trabajando para reconstruir el partido y las fuerzas están vivas y lo que sí me queda claro es que sí se fueron muchos, pero nos quedamos los que nos teníamos que quedar, Marisela. ¿No los zangoloteó, no los aturdió el que se fueran muchos militantes? Claro, claro que sí, se fueron muchos militantes, pero todos aquellos militantes que si tú visualizas dónde están y quiénes son, pues estamos hablando de los que eran los militantes más viejos del PRI, aquellos de la época de los 70s, 80s, 90s, de la época de Echeverría, podemos ponerle nombres y cargos y queremos a cada uno de ellos en el gobierno federal, pero la realidad de las cosas es que aquí estamos generaciones que no habíamos podido crecer, que no nos dejaban crecer ellos y que de una u otra forma estamos teniendo las oportunidades. Los que les llamaron un tiempo los dinosaurios del PRI. Exacto. Que había en todos los niveles, en los estados, en los municipios, a nivel nacional. Y que todavía tenemos algunos, digo, no, no es este secreto tampoco, ¿no? Pero creo que mira, yo te voy a platicar algo. Hubo un día que a mí me ofrecieron por otro partido, una candidatura. Iba en el carro, en la llamada, y traía a mi hijo a un lado. Mi hijo de 10 años, que es mi adoración, Marcelo, este, que desde chiquito le ha tocado crecer conmigo en las campañas del PRI, ha participado conmigo, ha salido en los spots de promoción, etcétera. Pero me dice, ¿cómo papá? ¿Te vas a ir? ¿Te vas a cambiar? Le dije, no hijo. Te vas y te dejo de hablar. Así te dijo. Así me dijo. Y le dije, no hijo, la verdad es que creo que lo primero que te tengo que enseñar es que une el ejemplo a decir, tengo que ser concurrente con lo que hago y digo. Y siento. Y si yo te he enseñado algo, no quiero que me estés viendo de una u otra forma, siendo incongruente con todo lo que a mí me ha tocado enseñarte en vida. La convicción, ¿no? La convicción. A ver, tienes Marcelo, de 10 años. Sí, exacto. ¿Y nada más? Sí, nada más, fíjate. Nada más uno. Uno, y con ese me trae impriega. Con ese me trae impriega. Oye, ¿lo tuviste grandecito? ¿34 años? 33. Pero estamos aquí en Irapuato a los veinticinco ya. Ya todo mundo se siente de viejo. Hombre, para nada. Diez años. Diez años. Diez años. Fíjate, yo de verdad. Yo hace años que no te veía. Nos encontramos creo que un día en un restaurante en la Plaza Cibeles. Sí, creo que sí. Ya, pero años que no te veía. O sea, yo te recuerdo bien chavito, pero súper chavito. Sí. Y y finalmente ha sido un empresario que ha estado trabajando en Irapuato. ¿Sí que está en el negocio de la publicidad? Fíjate que sí. Tengo todavía mi empresa de publicidad. La verdad es que es una empresa que fundé desde los diecinueve años, dieciocho años más o menos. Este, empecé en una, en un cuartito en mi casa y poco a poco fue creciendo. La verdad es que es una mediana empresa en la cual obviamente pues para bien o para mal con sus altos y bajos, ahí es mi formación, mi patrimonio y de una u otra forma ha sido el principal este negocio o empresa que he tenido. ¿Qué hacen ahorita? Ahorita hacemos desde una tarjeta de presentación hasta hasta espectaculares, anuncios luminosos, todo el tema de consultoría en medios, en medios digitales, en todo lo que tiene que ver, sobre todo estamos en este época estamos muy especializados en el tema de marketing político y damos obviamente servicio, pero tenemos clientes de a nivel nacional, que no quiero echar muy comercial, pero clientes obviamente de índole comercial normalmente, algunos corporativos que desde aquí trabajamos todo lo que lo que se le surta del país para punto de venta. La verdad es que mi hijo me dijo, oye papá te va a crecer cinco centímetros la frente de esta campaña, le dije ya no, por favor. Oye marketing político, qué friega, ¿no? Es padre. Cuando te gusta lo disfrutas. A mí me gusta mucho, me gusta mucho, pero creo que cada tres años evoluciona tanto la política, que hay que reaprender a aprender, ¿no? Y creo que también la gente cambia, hoy no sé si tú coincidas conmigo, pero creo que gran parte de los candidatos, ahorita vamos a hablar de que eres precandidato, tú de ahorita te digo a qué, pero hay un segmento de la población de los 18 a 24 que los candidatos están enfocados en ellos ya ni siquiera para convencerlos de que voten por ellos, sino de que salgan a votar. Claro. Mira, la verdad es que bueno, por eso el padrón electoral está en los jóvenes, pero la verdad es que sí, las campañas han cambiado totalmente, digo tú y yo que nos conoceremos hace 20 años más o menos, más o menos, yo andaba en la época de los grupos de rock and rollero todavía, bueno, hasta la fecha sigo siendo, pero con Blasto hermano, este, y andamos en los grupos y demás, pero desde esa época si nosotros visualizamos cómo eran las campañas y los medios de comunicación, tú tienes una gran trayectoria en los medios de comunicación, que podemos decir es totalmente diferente el mundo, la tecnología, las perspectivas, las necesidades, cuando, cuando pensábamos que los medios de comunicación principales iban a ser a través de tu smartphone, nunca, veíamos un periódico, lo buscábamos en la esquina, en la tienda para enterarnos de todo, las columnas políticas eran a través de los principales, de los principales periódicos, y cada semana, exactamente, y ahora, tenemos una revolución total, cuando íbamos a pensar que cuando salió Hi-Fi, yo me acuerdo, las primeras redes, te acuerdas, que teníamos Messenger, no existía el WhatsApp, no con eso nos calculen la edad, pero nos tocó tener esa experiencia, y la verdad es que ahora los medios, como dices, bueno, lo estamos viviendo en este momento. Bueno, cuando salió el pin del Blackberry, nos asustamos, ¿estás de acuerdo? Hace poquito salió la película de Blackberry, no sé si se acuerdan en Netflix, salió la película de Blackberry, cómo es la transformación de la industria del teléfono, de venderte minutos de teléfono y equipos a venderte datos, claro, o gigabytes, y cómo se transforma, y cómo iPhone llega a desplazar a Blackberry, y cómo está esto, se la recomiendo, está muy buena, está muy buena, la voy a ver, la violencia está muy buena, pero no la he visto, y te hablan de todos los modelos, y cómo rediseñan, y cómo fue todo el tema, y cómo llegó un momento en que obviamente cambió totalmente la industria a través del smartphone. Marco, me si ibas a preguntar algo. No, no, todo bien. Es que a mí me llama mucho la atención que los noventas y los ochentas y todo esto nos está regresando a la cabeza, pero a propósito de, fíjate que el otro día fui a una tienda de teléfonos, y te acuerdas del StarTac? Sí, cómo no, el que cerraba así de motor. Entonces ahora hay un StarTac, pero pues ya súper novedoso, con una megacámara, pero sigue siendo un teléfono de como de hace tanto, ¿no? Es como lo de antes, porque pues ya vimos que está padre, pero reformado o modificado. ¿Haciste el PRI? Sí, te puedo decir que sí, las fuerzas básicas del PRI. Hay mucha gente nueva, y déjame decirte que el PRI, claro que cometimos muchos errores. Llegó un momento, que yo sí visualizo esto, llegó un momento en que cuando el PRI tuvo todo el poder, lo que generó fue descomposición interna, algo que a lo mejor le ha estado pasando a Acción Nacional poco a poco, y algo que le pasó a Morena en menos de seis años. Entonces, esa parte es muy importante que obviamente renovemos. Afortunadamente, tenemos una situación en el PRI donde o nos renovamos, o nos íbamos, y afortunadamente ha ido poco a poco renovándose. Con todo lo bueno o malo que se diga en nuestro dirigente nacional, ha habido políticas claras de no ceder ante las personas que traten de hostigar o de ponerte contra la pared para que si no cumple sus caprichos se den los resultados que ellos quieren, ¿no? Y claro que yo lo veo de tal forma a que nos ha protegido a los que realmente queremos trabajar por el partido, que tenemos a lo mejor una identidad, una ideología, y que queremos obviamente estar ahí. Pasa que el partido hubo mucho tiempo que olvidamos las bases, pero esas bases ahí han estado y siguen estando, y ahí es donde pueden surgir sorpresas donde la verdad hay partidos que no lo miden, porque cuando tú llegas realmente al sentimiento de las personas, a la necesidad de tocarles su convicción, es donde realmente se van contigo, no porque les regales seis mil pesos bimestrales o les des seis mil, siete mil pesos a los jóvenes cada ratito, no. Hay otros valores mucho más valiosos que el únicamente dar dinero en efectivo. Enseñar a trabajar, ¿no? Así que enseñarte a pescar y no darte el pescado. Exacto. Ahora, Julgín Sinojosa. Sí. Tú vas como precandidato único a la diputación local, por el PRI. Exacto. ¿A qué distrito? A distrito 12. 12. Exacto. Pero vas en Alianza, o sea, en esta coalición por… No, fíjate que no. No, ahí te voy a explicar cómo está. No vas en Alianza, perdón. Yo no, los diputados locales en Irapuato, no vamos. Ok. En otros distritos, sí, en Irapuato en particular, no vamos en Alianza. ¿No se pusieron de acuerdo? Fíjate que es más, yo creo que fue por ahí la estrategia que los comités, las dirigencias estatales vieron, literalmente, en los números, en cada distrito, que era lo más conveniente para cada partido. Y recordaremos que en este distrito por el 12, muchas veces el PRI hace buenos días. Gracias. 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 explicar más o menos cómo está el tema de las alianzas, porque si no lo han preguntado mucho. Sí, porque la verdad es complejo. A mí, yo todavía, con todo lo que he leído, con todo lo que he sabido, con todo lo que conozco a los personajes, de pronto hay municipios donde sí no me hace sentido, pero nada, que vayan juntos. ¿Cómo están trabajando este asunto de las alianzas? Mira, ahí te voy. Te voy a platicar un poquito y tratar de explicarle un poquito a la audiencia que yo creo que es algo que tiene que tomar conciencia el INE y el IE, que tienen que hacer una campaña exhaustiva de cómo darle a conocer el tema de las alianzas a la ciudadanía y cómo se debe de votar. El tema es, a nivel federal, con Xochitl vamos en alianza, PRI, PAN, PRD. Con Libia también, los senadores no van en alianza en el estado de Guanajuato. Algunos diputados federales, ah, bueno, en estos distritos aquí en Irapuato, voy a hablar de Irapuato, los diputados federales sí vamos en alianza. OK. PRI, PAN, PRD. Y lo que es el ayuntamiento en particular, va en alianza la alcaldía, que en este caso es Lorena Alfaro, junto con los síndicos. El primer síndico quedó en la negociación de acción nacional y el tercer síndico, el segundo síndico, perdón, quedó de nosotros con Karen Guerra, que le mando un saludo. ¿Qué sería? Lorena Alfaro, encabezando la planilla, servicios públicos, ahorita. Roberto, no recuerdo el nombre. Bueno, le doy tanta lata a mi querido, no, Rogelio. ¿Qué rato? Rogelio. A Rogelio. Yo digo que le doy tanta lata y no. Rogelio y Karen, ¿no? Exacto. En estos tres. Exacto. Entonces, hasta ahí va la alianza en el ayuntamiento. Luego, posteriormente, cada partido lleva su planilla. PAN, PRI, PRD. Los votos que se arrojen para en el ayuntamiento, por ejemplo, para Lorena, a través del PRI, cuentan para los en alianza, para que ganen, obviamente, pero para el porcentaje del voto de los regidores, se va a la planilla, a contarle a cada partido. Ok. Si es para el PAN, va para el PAN, si es para el PRD, va para el PRD. Ahora, obviamente, el trabajo que nosotros nos llegue a tocar realizar ya cuando estemos en campaña, que es a partir del 15 de abril, nosotros ya en campaña, en ese momento, obviamente, claro que ese trabajo suma, porque a final de cuentas, el trabajo que sumemos entre los tres partidos es para beneficio, obviamente, de la candidatura de Xochitl, de Livia y de Lorena. Entre todos vamos a sumar, al menos aquí, y de los diputados federales, ¿no? Claro, está, y sí quiero ser muy enfático en esto, la alianza principal no es una alianza entre partidos, es una alianza con la ciudadanía. La alianza de los partidos tenemos que tenerla con la ciudadanía, porque se nos olvidó, y cuando se nos olvidó fue cuando dejamos de representar las causas de la ciudadanía, y es cuando dices, bueno, pues ¿para qué eres servidor público? ¿O para qué me quieres representar? Si ni siquiera te paraste en campaña, menos regresas. Si ni siquiera regresas al distrito. Exacto, y ni siquiera te conocen. Es más, yo les, yo les, los invito a toda la audiencia que piensen ellos solitos, si conocen a sus representantes en cada distrito. Y que en función a eso, pues también tomen la decisión, ¿no? Exactamente. Y tú, ¿dónde te puede conocer la gente si quieres saber, o sea, dónde estás? Sí, claro, mira. Contigo. Claro, claro. Tenemos nuestras redes, tenemos nuestras redes, este, tengo mis redes sobre mi fanpage, que es Fulgencho Hinojosa, en Facebook, y de igual forma aparece en Instagram y en TikTok, y tengo mi perfil personal, que también está público, obviamente, en estas épocas de campaña, que es FulHA. Ahí pueden conocer todo lo que me encanta hacer, o sea, este, como persona, como empresario, como político, como, como familia, como este, motociclista, como miembro de un grupo de rock, o sea, en todo. ¿Tocas todavía? Todavía tocamos, a veces nos juntamos, fíjate. ¿Y qué haces ahí en el grupo? Soy el bajista. Ah. Yo soy el bajista. Yo soy metalero de corazón. Ah, ¿sí? Toda mi vida he sido metalero. Claro que te escucho de todo, ¿no? Pero tuve la suerte, y le mando un gran saludo al maestro Mauricio Barami, de tocar muchos años con él, hasta la fecha en un grupo que tenemos que se llama La Mansión, con Aldo Almanza, con Mauricio, con, sí, mi aldito, ahí anda todavía también. Le mandamos un fuerte saludo. Enorme, que todo esté bien, mi querido Aldo. Que todo esté bien, mi aldito, todo va a estar muy bien, amigo. Sí. Y, bueno, en otros grupos llegué a tocar con Mauricio Nagudilords, una banda legendaria aquí de metal de Irapuato hace muchos años, y que nos tocó, tuve la suerte de poder tocar con ellos en un Hell and Heaven. ¡Wow! El festival más grande de Latinoamérica de metal, que se hace de tres días, este nos tocó en Guadalajara, la verdad es que muchas experiencias muy padres también allá. Tuvimos tres discos con la mansión, que ahí están en Spotify. Ah, bueno, ahí lo pueden ver. Y luego, el motociclismo. Ay, motociclista de corazón. Me preguntan, oye. ¿De las grandotas? Sí. Los mejores viajes de mi vida los he hecho en moto. ¿A poco? Yo sí, yo sí, la verdad. Me ha tocado conocer desde la Baja California hasta Chiapas, este, lo que sea. La verdad es que ha sido muy padre. Y esa adrenalina a la que los mueve a recorrer todo el país así, ¿no? Entre eso y la, se vive diferente los viajes, la verdad es que se vive diferente, ves perspectivas muy diferentes, llegas a lugares que a lo mejor no tienes acceso en los vehículos, en carros, en camionetas. Ah, es muy padre, son experiencias muy padres. Y te vas tú solo, eres de los que agarras a tu familia, yo no le trepense. Fíjate que a mi hijo le encanta, pero todavía no me lo llevo de viaje, eso sí no, todavía no me lo dejan y todavía no me lo llevaría. Y cuando lo subo, lo subo hasta con los cojines a la vuelta para que se me lo dejan. No, nos vamos en grupos, a veces entre muchos amigos nos sumamos y hay muchos amigos que nos sumamos y nos vamos de viaje. Entonces, motocicleta, ¿haces deporte? Sigo haciendo deporte, fíjate. No sé si recuerdas, a Colblasi le tocó, este, duré como 20 años entrenando Lima Lama y Muaytay y entrenamos durante mucho tiempo. Y, pues, ahora lo que permite el cuerpo, todavía seguimos de repente guanteando, este, en el gimnasio, etcétera. ¿Cómo ves? Ay. Sí, no podemos, no podemos decir que no es lo mismo los 20 que los 40. Hombre, dímelo a mí. Sí. Yo ya me desvelo y ya parece que estoy cruda tres días. Nosotras una fiesta de un día y parece de una semana. Ya no te las aguanto. Oye, Ful, pues, qué gusto volverte a ver. Muchas gracias, esta es tu casa. Este, ya te veremos pronto en esta campaña, al ser precandidato único, vas a empezar campaña el 15 de abril, sí o sí. Exacto. Y, pues, ya iremos viendo cómo funciona, cómo vas. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, me fue un gustazo, obviamente, saludarte después de tanto tiempo. A la audiencia, muchas gracias, a todo el equipo, muchísimas gracias. Y, sobre todo, bueno, espero que sea la primera de muchas. Así será, así será, aquí nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias, fue Fulgencio Hinojosa. Y, pues, el Fulto, así le conocemos. Al Fulto. Al Fulto. Vámonos a la pausa.